Mañanero, atención gente, vamos a recibir, chicos suelten los pantelitos ahí atrás, estamos, vamos a recibir a Deciré Mariña, gerente comercial de Rancho Don Rey, y a Mabel Peña, gerente de A y B, que viene a hablarnos de qué es Rancho Don Rey, y donde nosotros podemos, ahora en Navidad, hacer verdad, nuestras fiestas navideñas. ¡Aplausos por ellas! ¡Eso! Bienvenido Deciré y bienvenida Mabel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Rancho Don Rey es un paraíso. Cuéntanos de eso. No sé si conocen el paraíso, pero si no, ya lo conocerán. Rancho Don Rey es un hostal que está abierto durante todo el año, y es excelente para todo tipo de actividades. Realizamos cumpleaños, bodas, realizamos campamentos de verano, y ahora, sobre todo en la Navidad, tenemos todo ready para hacer fiestas de Navidad, con tu empresa, un bonche, los amigos, como lo decente. Preparamos todo, tenemos hasta el transporte disponible. ¡Ah, pero mira! Y ahí les pongo varias opciones, porque tenemos varios planes para todos los bolsillos. ¿Y dónde está el rancho? El rancho está en Atomayor, exactamente en Sabana de la Mar. Ay, pero qué bien, o sea, que es hermosísima. Hermosísima. Era de Monchi Capricho. Exactamente. Mucho marisco por ahí también. Pero cool. Y para eso tenemos entonces a la gerente de AIB, que cuéntanos, Mabel, ¿qué oferta gastronómica tiene Rancho Don Rey? Hemos diseñado, bueno, durante todo el año tenemos diferentes platos. Nos especializamos en lo que es las carnes, las barbacoas, parrilladas. Y también tenemos algunos platos de la zona, como son las famosas minutas, que ya no se quedan, que es un plato de origen. Correcto. De origen. Las minutas, bien, correctísimas. ¿Cómo así? Las minutas, porque cualquier filete es el pecado. ¿Filete? Eso es filete. Y entonces, gente como yo, que no son buenas cocinando, son fáciles de cocinar. Exacto. Resuelven. Ya, ya. Comiendo, soy bueno. Ya. Comiendo. Hay gente, hay visitas. Tú has fallado tanto. Ellos no hay visitas. Entonces, por ejemplo, para Navidad, ¿cuál es el menú navideño? Tenemos tres opciones de menú, que funcionan muy bien, tanto para lo que son corporativos como eventos sociales. Entonces, están inspirados en la Navidad Dominicana, con un toque internacional, desde que podemos tener el famoso cerdo asado, o en Caja China. Ay, ay, ay. Ay, Caja China. Dios mío. Crocante el cuerito. Vamos para allá. Vamos a celebrar la Navidad del mañana. Pero venga, acá vamos a hacer eso allá. Por primera vez. Por primera vez en 12 años. La despedida. Vamos a la despedida. La despedida de... Tenemos dos bodas pendientes. Somos escuertos en bodas. Cuéntame de la boda. Cuéntame de la boda. Cuéntame más. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Ay, maldito. Vamos aquí. Vamos aquí. Boda, boda. Yo entiendo que somos una locación ideal para bodas, ya que tenemos el alojamiento. Ah. Y convergen ahí mismo lo que son los servicios de alimento y bebida. Tenemos los espacios para las recepciones de fotos, espacios para que los invitados se distraigan. Qué bueno. ¿Y cuántas habitaciones tienen? Lugares paradisíacos con vistas paradisíacas para las ceremonias. ¿Cuántas habitaciones? Tenemos 15 habitaciones. Claro, pero eso da. Sí, claro. Perfectamente acomodadas. Porque pueden ser 15 parejas, como pueden ser grupos, hasta 100 personas. A nosotros nos gusta viajar en grupo y dormir con un grupo. No, y en pareja. A nosotros nos gusta viajar en pareja. Todos juntos. Y si se hace una oferta de dos bodas en un mismo día, y así se aprovecha. Perfecto. Dos bodas. ¿Y es tu madrina? ¿Cómo es? No, ya está casada. Está casada. ¿De quién es la boda? Para ver si Rancho Don Rey puede patrocinar esa boda. Ah, pero mira, buena pregunta. ¿Cómo es? Repito la pregunta. Queremos saber de quién es la boda para ver si Rancho Don Rey... Buena pregunta. Bueno, Correa va a cumplir 33 años de casado. Es recasar. Vamos con el nombre, vamos con el nombre. Vamos con el nombre. ¿Eh? 33 años de casado merecido. Está pagando por eso. Merecido. Sí, eso es justicia en el país. Vamos, no se ve con ser de Rancho Don Rey. Ok, entonces las empresas pueden llamar a Rancho Don Rey con transporte y todo y hacer entonces su fiesta navideña. Su fiesta de empleado. Claro. Puede ser un day pass, que es lo que generalmente las empresas desean. A veces, pero si desean también tener la estadía, se pueden llevar. La estadía, entonces agregarle excursiones. ¿Qué cosas quedan cerca de Rancho Don Rey que podemos hacer la excursión estando ahí en Rancho Don Rey? Bueno, tenemos ahí el Parque Nacional de los Haitises. Bellísimo. Bellísimo. Tenemos el Salto de Yanigua. ¡Ey! Tenemos el Museo de la Señorita Lupina. ¿Cómo se llama ese hotel que queda tipo cascada? Cañohondo. Miren lo de Cañohondo. Paraíso Cañohondo. Paraíso Cañohondo. Eso es una locura lo de Cañohondo. Mi amigo Tony, claro que si vuelve a Sabana, estamos Cañohondo y Rancho Don Rey. Y Tony y nosotros somos... Que si no cabemos aquí. La montaña de Instagram. La montaña de... La montaña de... Esta foto de Instagram. Hay gente que va... Pero déjame decirte. Déjame decirle que en el Rancho tenemos algo muy similar también a la montaña. Ah, pero mire qué bien. El Rancho también tiene zipline de seis estaciones. Míralo ahí. Míralo Tigre poniendo video ya. Se está ganando lo tuyo. Tenemos piscina, cómodas instalaciones. ¿Y eso es más cosas que están entrando? Míralo de comida. Sí. Guau, qué lindo. ¿Pero qué fue lo que ustedes trajeron? Tenemos piscina, jacuí. Irina, ve, grávame eso para allá atrás, por favor. Dejen esa hambre. Tenemos un toro mecánico que... ¿Qué trajeron? No, allá. Un salón de juegos, excelente para grupos, como les dije, familia, para los niños, si quieren también ir. Y las actividades ecuestres. Y las actividades ecuestres. Tenemos los caballos. ¿Qué fue lo que ustedes trajeron? Que vemos gente pasando. Van como ocho personas. Van mucha gente. Tirando cosas para allá atrás. Bueno, le trajimos un desayuno. Qué lindo. Qué contigo. De la parte de lo que es NH Gastronomy, que es el hermano en Santo Domingo de la cocina o de los servicios. Yo soy usuario de ahí, yo soy usuario. Mi cliente. Yo soy cliente. Mi cliente ha sido. Y le trajimos algunas de las opciones que hacemos de bocadillo, bandejas de fiambre. También unos detallitos de Navidad, porque estamos... ¿Qué? ¿Qué? No, no, tú no estás hablando. Siéntate ahí. Siéntate. Siéntate. Pero no se ve. Ese no es celular familiar. ¡Ey, ey, ey, ey! Es el tercero. Los mejores ponches. Los hace Mabel. Los mejores ponches. Estamos impulsando, promoviendo lo que es los servicios de catering para acción de gracias. Ah, sí. Eso importa. ¿Verdad? La semana que viene. Es la semana que viene. Estamos tomando pedidos hasta el martes y lo tenemos ya para almuerzos y cenas. Las personas lo pueden escribir a través de las redes sociales de NH Gastronomy y ordenar. Pero envíame el menú a ver si nosotros hacemos uno aquí para nosotros. Un tipo 11 de la mañana. Claro. ¿Voy, mijo? Se mordió a las 9. Para que lleguen la gente de Jessica en punto, mi amor. Exacto. Para que paguen la mitad. Ah, pero para nosotros, para las chicas. No, pero vean acá. No, una familia, una familia. Ah, pero mira ahí. Pero los tipos están en eso. Aquí está el del rancho. Para los suyos. Están viendo ahí. Ese es el menú del rancho. Qué lindo. ¿Cuál es el teléfono para entonces? Teléfono y redes sociales. Ok. Rancho Don Rey. Sí. Y el celular es 809-796-7682. Y NH Gastronomy. Y el número de teléfono 809-224-6805. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Ya lo saben. Rancho Don Rey. Rancho Don Rey. Y boli, boli. Por favor, repite eso. Porque si mal no recuerdo. Correa, tú me confirmas si me equivoco. El día de son desgracias cae el cumpleaños de Alessandra. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ellos va a tener dos motivos para agradecer! ¡Qué lindo! ¡Dos motivos! Bueno, pues el almuerzo será en parejas. Que vengan las parejas aquí a la cabina. Ese día estaremos en Corrito y John F. Kennedy. Si no se va a poder celebrar. El programa está hasta las nueve. El programa está hasta las nueve. Con tu esposa, hermano. Llévala, llévala la transmisión. Llévala la transmisión. ¿Qué yo te hice? ¿Eh? ¿Qué fue lo que yo te hice? Reglárenme tu amistad, que es lo más sagrado que yo te hice. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, gracias! Ya lo saben, Rancho Don Rey. Síganlo ahí en las redes sociales. NH Gastronomy también. Y no cocinen el Día de Acción de Gracias. Y la página, Bolívar. La página www.ranchodonrey.com Es importante que sepa que la unidad de Mabel va a tu casa. Te monta tu catering. Te hace el montaje. Te lleva los camareros. O sea que es que no tienen que hacer nada. Como no sabemos hacer nada. Exacto. Ponemos el vuelo. Para que descanse. Para que... Y ahora, un boletín.